Real que nunca. Y ahí es donde usted nos pide que le pasemos el micrófono en directo y a todo color a nuestro analista allá en Centroamérica para que nos dé los últimos análisis ya de los últimos minutos. Adelante, El Salvador. Pero hay que estar claro, ¿verdad? Condiciones de lucha, aunque no como un grado de conciencia, como quisiéramos, pero condiciones han habido siempre. Lo que ha faltado es la confianza de la gente en alguien. Y aquí hay una cantidad de gente muy grande, especialmente en Oriente, que tiene por su líder y lo han tenido desde hace años. Y aquí se dice que Mauricio Funes ganó todo Oriente por él, por él, ¿verdad? Por esa radio, pues. El señor, este pastor, trabajó mucho en esa época y dio resultado. El problema es que él creyó que ellos iban a ayudarle a la radio para educar políticamente a la gente. Y fue todo lo contrario. Ni el señor Sánchez Serén, que antes no salían de vida, jamás volvieron a presentarse a la radio. Entonces, desde todo punto de vista, cuando nosotros hemos dicho que los trabajadores necesitan urgentemente, y siempre han necesitado su propio instrumento político, o su propio instituto político, pues pareciera que sí se ha llegado, se ha entendido, que aquí la cosa ya no es de hablar, sino de actuar. Y aquí la cosa ya no es de hablar. Parece esto increíble, porque en nuestra Constitución, el artículo número uno, decía yo antes, que la Constitución prácticamente está hablando de un país socialista. Un país en donde no debe faltar una educación de clase, una asistencia de salud de primer orden, lugares para atender a esa gente en los ministerios de salud de primer orden. Es decir, es decir, es un país al que le debería de sobrar todo. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que aquí podría haber sobrado lo han perdido todos esos apellidos de extranjeros que hemos mencionado. Y hay falta un montón. Y hay que irlo dando a conocer, por lo menos para que les dé vergüenza, y tal vez, tal vez nunca han oído los lamentos de estos pueblos, como está sufriendo el pueblo alboreño, el pueblo hondureño, el pueblo guatemalteco. Entonces, eso es lo que pareciera que ojalá que esta esperanza se concrete en una verdadera práctica y las cosas se empiecen ya a organizar a la gente. Y todos estos señores que se han apoderado del país, que lo han engañado, que aparentaron tener mente revolucionaria y no eran nada más que hombres que deseaban hacerse ricos y mujeres. Apoderarse el poco que quedaba ya de este país. Y entonces, tendríamos ya nosotros un instrumento de lucha, un instrumento para organizar, que no es fácil, sí, correcto. Pero esa es una esperanza que hay que llevar a la práctica. Gracias otra vez. Y ahí, amigos y amigas, ustedes lo escuchan solamente en su radio Global Siglo XXI, en donde ya usted va a poder inclusive participar vía audio. Estamos trabajando en la cuestión de tecnología para que usted entre su voz. Entonces, pues, en esta nueva realidad global en la que vivimos en estos momentos, la información, como dice Fidel Castro, quien dejó el mundo, pero físicamente, ya que sus ideas están eternizadas para siempre, La información es el arma más poderosa de los pueblos. Información es poder. Desinformados nos vencerán, informados venceremos. Radio Global Siglo XXI, amigos y amigas, les dice ya hasta el próximo programa. Y nos vamos directo ya para el despido con nuestro analista en Centroamérica, El Salvador, adelante. Bueno, compañeros, ha sido de gran interés esta conversación de Pablo, muy educativa. Hay que aprovecharla y no hay que perder la guía que se nos está presentando ahora con un pastor que tiene 10, 11, 12 años ya de estar luchando por educar. Porque la situación de él es esa, educar, formar. Y si para eso tiene que meterse político, pues lo va a hacer y hay que seguirlo. Ya lo comprobamos que no se vendió, que eso era lo más importante que nosotros teníamos que saber de él. Ya lo sabemos, entonces apoyémoslo y hay que darlo por no ser esto. Hay que recabar más información yendo a la radio parece que se reúnen todos los sábados. Hay que reúnen la hora y llevar allá granito de arena a cada uno para ir mejorando hasta elevar un programa de categoría. Y este va a ser el instrumento de lucha. Gracias, Pablo. Y hasta otra vez. Amigos y amigos, cerramos nuevamente con su radio. Hasta la próxima.